Hola a todos amigos de JM Pro. El día de hoy, viernes 13 de octubre, les traemos las noticias más importantes del día. Comenzamos. Western Carolina Medical Society Foundation, en alianza con NC Department of Health and Human Services, está habilitando pruebas de próstata para hombres mayores de 50 años, ya que Medicare Parte B cubre parcial o totalmente las pruebas anuales. Henderson Community College, el 27 de octubre, realizará un evento gratuito por Halloween. Las actividades para los niños incluirán pedir dulces, refrigerios y ver la película Coco, al aire libre, bajo las estrellas. Nota, los disfraces son bienvenidos, pero no obligatorios. En honor al mes de concientización sobre el cáncer de mama, un proveedor de atención primaria avanzada, llamada Asheville Cardinal Hill, se está asociando con InVision Diagnostics, para el viernes 27 de octubre, llevar su camión móvil de mamografías 3D a Asheville Outlets. Este evento gratuito se desarrollará en 00 Brevard Road, Asheville, estacionamiento en la entrada de Coach Outlet. Iniciará desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, y ofrecerá medios privados convenientes y rápidos para que las mujeres se realicen este examen de salud de importancia crítica. Para obtener mayor información, llama al 828-274-1508. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Bangkok, ubicado en 40 Cox Avenue, ya tiene en disponibilidad las nuevas vacunas COVID. Esto incluye la vacuna contra el COVID de Pfizer-BioNTech, actualizada para adultos y niños con seguro médico y para niños sin seguro. Los niños de 12 a 18 años que no tienen seguro o que tienen Medicaid son elegibles para la vacuna moderna. Para obtener mayor información, llama al 828-250-5096. Asheville Bank of Technical Community College, ADTEC, el viernes 13 de octubre, desde las 12 hasta la 1 de la tarde, realizará un seminario STEM gratis y abierto al público. En él, el Dr. Kryan Dowling brindará una breve introducción a la ciencia de la radiología intervencionista y compartirá algunos estudios de casos de pacientes de su propia práctica. El Dr. Kryan Dowling, MD, es especialista vascular e intervencionista en Spartanburg SC y tiene más de 40 años de experiencia en el campo médico. La División de Estrategia para Personas sin Hogar del Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de la Ciudad de Asheville, el 17 de octubre, realizará una sesión de aprendizaje informativo centrado en las personas sin hogar. Esta serie de aprendizaje será expuesta por Debbie Alford, ya que en base a su experiencia, explicará a los miembros de la comunidad la oportunidad de aprender más sobre las causas, respuestas y acciones que rodean el problema de las personas sin hogar en Asheville. La sesión se realizará en la Biblioteca Pac Memorial a las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Y esto fue todo en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en beneficio de la comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos JM Pro Community Media.